hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial hoy vamos a hablar de dos tipos de tomate que tenemos sembrar al cultivo por un lado tenemos a este que en nuestra región le decimos tomate mano de tigre en internet lo puede encontrar como tomate rosa y esto que tenemos acá que es tomate chonto quiero que no te salgo mira la forma de este tomate es muy diferente a la forma de este tomate porque es importante tener en cuenta esto pues bueno queridos seguidores importante porque nosotros debemos definir exactamente qué es lo que queremos producir lo que es lo que nos queremos comer si queremos si queremos un tomate con esta forma o queremos un tomate con esta forma ya es decisión nuestra seleccionar lo que más os guste el tamaño la forma quiero que notes que incluso la forma también de la planta la conformación es totalmente diferente como se desarrolla como como crece la planta es completamente diferente estas características nos ayudan a definir también nuestro mercado miren este tomático personalmente a mí me encanta el tomate pero como con la forma que que haya pero cada quien tiene como preferencia o gustos distintos entonces es muy bueno ser muy prevenido a la hora de elegir el tomate que queremos producir este tomate acá ya tiene 30 días de sembrado aproximadamente 30 45 días este que está por acá fue el que tuvo el problema con con el ataque de nematodos y se dan cuenta que los plantas que se murieron por la aplicación seguramente de un lombricompost que vino contaminado acá no hemos hecho esa aplicación hemos sido prevenidos y no lo hemos hecho y afortunadamente no hemos tenido ese inconveniente tenemos un buen desarrollo ya echamos nuevamente semilla estamos a la espera de que desarrolle y tan pronto terminemos de recolectar el tomate que este que tenemos acá procederemos a sembrar este tomate se sembró de último es el último que sembramos es el que decimos que el mano de tigre o rosa y este es el que se sembró primero si se dan cuenta tuvimos al menos un 30 40 por ciento de pérdidas por nematodos afortunadamente nos dimos cuenta algunos me dicen no pero si te perdonó nos dimos cuenta porque si no hubiese sabido o no hubiésemos sabido que el que el lombricompost era el problema seguramente ya hubiésemos aplicado el lombricompost acá ya tendríamos también pérdidas considerable todo hay que verlo como una oportunidad de mejora las cosas no siempre se dan como uno espera pero de la mano de dios podemos mejorar muchas gracias por tu atención dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia hasta luego